Hello, hello, para los que no me conocen, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Lady Betancourt, soy de Colombia pero me encuentro viviendo en Estados Unidos Este video es una deuda, así que lo prometido es deuda Y nada, es skydive, que es paracaidismo La verdad fue una experiencia muy chévere, me gusta hacer como cosas diferentes, cosas que siempre quise de niña y ahorita las estoy logrando Pues en esta vez del paracaidismo, les quiero contar que le tengo pavor a las alturas pero era algo que quería romper Quería romper el hielo, quería sobresalir de ese miedo que tenía y hacer algo loco, algo que me diera mucho miedo Me gusta mucho la adrenalina, así que pues esta fue una experiencia amazing también, me gusta mucho Y nada, ¿qué les cuento? Pues subiendo da bastante rigor porque la avioneta tiembla muchísimo, se siente mucho el viento Entonces estaba riéndome todo el tiempo pero era porque estaba muy nerviosa y el muchacho me dice ¿Cómo estás bien? Y yo, sí, solo son nervios pero fue todo Ya después cuando abrieron la puerta sentí demasiado miedo, fui con mi mejor amiga, ella fue la primera que saltó Porque tiene más ovarios que yo Entonces fue como, no, ya lo quiero, no soy capaz, me da miedo Y fue como, no muchacho, vamos, vamos, tú puedes Y yo, ok, está bien Entonces en el video no se nota pero me estoy agarrando como del techo todo el tiempo antes de salir a la puerta Y él era como, no, te dije que no te agarrara, suéltate, suéltate Pero estaba muy nerviosa El primer salto, el salto es el que más asusta ya después de que estás en el aire Solo no da tanto, no da tanto miedo Bueno, a mí no me dio miedo Y es muy bonito porque honestamente sí se ve así como lo circular que es la tierra Se ve súper lindo Así que es otra de las experiencias que podrían agregar a su lista, muchachos Es algo muy, muy chévere Adrenalina, 100% Y nada, aquí los dejo con el video Espero que les guste Así que, ¡corre video! ¡CORRE VIDEO! ¡CORRE VIDEO! ¡CORRE VIDEO! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!